El lago Titicaca es uno de los más grandes del mundo. De hecho es tan grande que es visible desde el espacio. Tiene una superficie de 8372 kilómetros cuadrados, una longitud de 190 kilómetros y un ancho de hasta 80 kilómetros. Estando ubicado en una altura de 3812 metros, el lago es el lugar de buceo más alto del mundo. Si se bucea aquí, uno está en los límites de las tablas teoréticas de las computadoras de buceo, en una situación extrema. La primera vez que vino a bucear en el lago Titicaca fue en el año 1999, juntos con mi esposa Nina Pardo. Nuestra meta fue encontrar la rana sagrada, endémica y amenazada del lago Titicaca, la rana caída. En este viaje lográbamos tomar unas de las primeras fotos de la rana caída en su hábitat. Este vídeo cuenta de mi segunda expedición, juntos con el fotógrafo Dos Winkel y el camarógrafo Hendrik Witz. Nuestra meta fue hacer mejores fotos y una filmación de la rana debajo del agua. Nuestro viaje comenzó en la capital, Lima. Desde ahí, tuvimos que transportar todo el equipo de buceo en dos días por carretera hasta el lago Titicaca. Llegando a Puno, continuábamos nuestro viaje hasta el pueblo de Yachón. La gente de Yachón están preocupados de conservar su estilo de vida y sus creencias. El lago es mágico, místico, porque guarda en sus aguas muchas leyendas. Asimismo ha hecho muchos milagros. Muchas personas han muerto también en este lago por accidentes. Seguro han sido pecadores o será por destino. De igual forma, en este lago siempre se hace un pago. Cuando se construye una nueva embarcación, un bote de madera, una balsa de totora, y se hace su pago a la Cochamama. Cochamama quiere decir lago madre. Lago madre porque ella nos da su agua cristalina, nos da sus peces, su rana, su planta, lo que es el yacho. Entonces ese es nuestro lago Titicaca. Por supuesto, la gente de Yachón nos pidieron de hacer un pago a la Cochamama y mostrarle así nuestro respeto. Y en vista del hecho que en este lugar no hay ninguna cámara de presión para accidentes de buceo, este paga seguramente era nuestro mejor seguro de vida. Lamentablemente el pago al lago no nos traje la suerte con las ranas. Y así decidimos continuar en la mañana hacia la isla de Taquile. Estefán, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Es solo un poco de trabajo aquí en esta altitud. No, esto es un lugar donde nadie ha estado en el pago antes. No, nadie ha estado en el pago. Entonces no sabemos lo que esperar. Bueno, desde lo que podemos ver, hay grandes rocas y plantas en el pago. ¿Tienes alguna idea de lo largo que quieres ir? Bueno, estamos aquí en 3.800 metros de altura. Si fuimos 25 metros de altura, estaríamos cerca de 40 metros del océano. No hacemos eso. No hacemos nada. No hacemos nada de compresión. No hacemos nada de compresión. No hacemos nada de compresión. Tenemos computadores que trabajan en altitud. No hacemos nada de compresión. No hacemos nada de compresión. Bueno, ok... Esta vez tuvimos más suerte y encontrábamos muchas ranas pequeñas. Pero en verdad buscábamos ranas grandes y adultos. Entonces continuábamos hacia la isla Swaz. ¡Gracias! Y aquí estaba la rana más rara del mundo. Como el agua del lago Titicaca no contiene mucho oxígeno y las ranas respiran mediante su piel, entonces era de ventaja para esta especie aumentar la superficie corporal. Y así esta rana se ve así como estuviera vestido en un poncho. Misión cumplida. Lográbamos hacer una de las pocas filmaciones de la rana caerá debajo del agua. Y yo tengo muy buenas fotos. Pero todavía falta mucho para proteger esta especie maravillosa y extraña. Realmente nada es conocido. No. Tenemos muy poca literatura sobre las pocas, solo anatomía. Y no sabemos nada sobre distribución, habitación, reproducción, feeding, inhalación, nada. Si no tenemos estas bases, ¿cómo podemos protegerlos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.